Esta es la única balada que tiene el disco Con ustedes, desde el fondo del corazón, estoy enamorado Vaya lejos Vaya lejos Vaya lejos Quiero beber los besos de mi boca Como si fueran lo más de los míos Ya llena de dibujar tu nombre En tu corazón Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que sé Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien Y que bien Y que bien Gracias amarte Y que bien Y que bien Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Cuarto con tu vida Que si naufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimenta Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Quiero encender el fuego de tu piel callada Hojar en tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de ganada Estoy enamorado Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte ¡VOY! 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 Estoy enamorado Mi amor me hace grande Me enamorado 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 Gracias.